Vamos ahora con nuestro colaborador Guillermo Pérez Bolde, él es director de la agencia Mente Digital. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Darío, pues hoy tenemos noticias importantes en el mundo de la comunicación porque hoy entró en vigor, hoy se abrió por primera vez al mundo la nueva red social Threads. Y esta es una red social que viene a copiar de alguna manera, a imitar la forma como funciona Twitter. Nada más que en este caso es de Facebook. Ahora Mark Zuckerberg lanzó su propia plataforma, su propia herramienta y promete que tiene una experiencia mucho más rica, mucho más interesante, quitando todas esas cosas que a la gente no le está gustando de Twitter actualmente, gracias a todo lo que agregó Elon Musk. Bueno, pues ahora resulta que esta nueva plataforma ofrece una experiencia muy similar a lo que era Twitter antes. Curiosamente ahora regresamos a lo que teníamos antes, a la forma de interactuar, a la forma de publicar, a la forma en que tú veías todos esos hilos de conversación, pues es muy similar a cómo era Twitter antes de la época Musk. Pues vaya coscorrón el que le están dando a Elon Musk, porque estaba viendo en la mañana que en menos de 24 horas ya ha logrado millones de nuevos usuarios. Así es, actualmente, no tengo la cifra en este preciso instante, pero hasta hace un rato que revisé y ya estábamos alrededor de 60 millones de usuarios en todo el mundo utilizando esta plataforma. De hecho, antes de la primera hora ya habían 2 millones de usuarios registrados. Entonces, estamos viendo un crecimiento exponencial que no habíamos visto incluso con otras redes. Y aquí la cuestión va a ser si va a permanecer, si la gente va a utilizar esta plataforma más allá de los primeros 2 o 3 meses. Porque este ejercicio ya lo habíamos visto antes, ya habíamos visto cómo tanto Apple, como Yahoo, como Google, como Microsoft, ya habían lanzado plataformas que trataban de competir con Twitter. Y todas ellas murieron y la única que se conservó fue Twitter. Entonces, vamos a ver si hoy logramos conservar esta plataforma, que se quede en el gusto del público y pues se sigue utilizando. ¿Tú ya te registraste? Ya, ya me registré, ya saqué mis primeros 4 o 5 mensajes. Y la verdad es que funciona muy bien. Es una forma muy parecida como era Twitter hace algunos años, incluso yo creo que como hace 2, 3 años. Y es muy interesante porque fluye muy rápido la información como era Twitter antes. Entonces, fluye de acuerdo a la gente que sigues, pero también el algoritmo te está mostrando gente que no sigues, que va acorde a tu perfil. Entonces, es una combinación muy interesante entre lo nuevo y lo viejo. Es en realidad el algoritmo de Instagram el que está corriendo dentro de esta nueva plataforma Threads que simula cómo funcionaba o cómo funciona Twitter. Pero hay que verlo como una especie de voto de castigo de los millones de usuarios del Twitter tradicional que no les gustaron o no les gustó estos cambios que introdujo Elon Musk. De hecho, yo creo que hay que interpretarlo de una manera así, tal cual, como un castigo a Elon Musk por todas las cosas que ha ido cambiando y agregando que a la gente no le han gustado. Y aquí hay que pensar en una cuestión. Cuando la gente empieza a utilizar una nueva plataforma, la competencia no es por usar la plataforma o por la cantidad de usuarios, sino por el tiempo que usas la plataforma. Aquí pensemos en el tiempo que tú usas Threads, es un tiempo que no vas a utilizar Twitter, pero tampoco Facebook. Y aquí es una apuesta que está haciendo Max Zuckerberg para llegar a la generación más joven que la está perdiendo en Facebook. Entonces, quiere recuperarla a través de Instagram y quiere recuperarla a través también de su plataforma Nueva Threads, que es una competencia, insisto, de Twitter, tratando de llegar a un segmento un poco más joven. Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias, Darío. Nos vemos en Threads. Desde luego que sí. Ahí nos veremos. Hasta pronto.